Gilmar Gutiérrez, esta semana en Ecoavisa. Una corte nacional de justicia peor que las cortes de la partidocracia, por lo menos de la partidocracia, se repartían entre algunos partidos políticos. Se repartían entre algunos partidos políticos. Se repartían entre algunos partidos políticos y algo de justicia o algo de imparcialidad o de equilibrio existía. Gracias por ver el video.